One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro, rumba, ti, ti, rumba, co, co, rumba, ti, ti, rumba, co, co Si es buena que suena, guapa, yo te voy a poner, baza, tu tienes la boca grande a la época One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro No, no, no 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 No, no, no